...que se formula con fundamento establecido en los artículos 37 y 39 de la ley de los actores de revisos relacionados con la ley y 62 de sus reglamentos correspondientes a la comunicatoria de la licitación pública en la ley de Ojo, se recibió 1.947 y 1.10 y 1.020 relativo a la constatación de la terrasería Soja de Demenaje, para el municipio de San Garro, que trabaja, el entrófico en la carretera de la Madera de Tupac, tránsito en el kilómetro 3.0, al kilómetro 3.0, ubicado en el municipio de Noruega, Estaduncio. Gracias. 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 Relación de contratos de trabajo similares Cumple Escrita de su contratación Cumple Capacidad financiera Cumple 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 Relación de mercantil y equipo de investigación Cumple Cumple Relación de equipo para la identificación de la obra Cumple 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 Complea de participación conjunta Cumple 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 Gracias. 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 análisis de puestos indirectos análisis de financiamiento utilidad opuesta relación de puestos básicos programas mensuales de ejecución de los trabajos programas mensuales de mano de obra, maquinaria, materiales y técnicos documentos proporcionados por la convocante escritura de naturaleza confidencial fiscos de batería que le daba se lo entregaron con su documentación distinta y cariño Gracias. 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 millones seiscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos diecinueve pesos con 40 centavos. Y a que se ha de ceder que es una propuesta por un importe de cuatro millones trescientos cincuenta y seis mil doscientos quince pesos con 60 centavos. Israel Recaña Morales presenta una propuesta por un importe de dos millones trescientos noventa y seis mil novecientos setenta y nueve pesos con cuatro centavos. Inmobiliar Aplamar S.A.D.C.B. presenta una propuesta por un importe de dos millones novecientos ochenta y siete mil quinientos sesenta y ocho pesos con cuarenta centavos. Construcciones Cominex S.A.D.C.B. presenta una propuesta por un importe de dos millones doscientos noventa y cinco mil setecientos veintitrés pesos con 60 centavos. Constructora Campujal S.A.D.C.B. presenta una propuesta por un importe de dos millones quinientos doce mil novecientos setenta y tres pesos con veintitrés pesos. Chora Construcciones de C.A.D.C.B. presenta una propuesta por un importe de dos millones trescientos setenta y seis mil novecientos cuarenta y tres pesos con 67 centavos. Se reciben sus propuestas con una revisión detallada y pasamos a la lectura de la parte final. Un deseo de dar inicio a la lectura de la parte final. Necesito que el convenio de asociación en participación de Luis Miguel Armando Zamora y con una participación también de Arisa, Proyectos, Estudios y Construcciones y el de Grupo de Estudios y Construcciones, el Grupo de Estudios Báezbo, así como también el de asociación en participación de la Partida Arisa y la Legidad Arisa, Proyectos, Estudios y Construcciones y Supremesis. ¿Qué será el señor? Están en la licita Vamos a encontrar ¿Se va a estar en la licita? ¿Se vean? ¿Está ahí? Lleva ¿Es el de quién? De la mamá De la licita ¿Se va a estar en 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 la licita realizada la aclaración relacionada a la lectura en la parte final del acta hora, día y lugar de la Junta Pública donde estará a conocer el fallo de la licitación a efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las condiciones recibidas se cita a los participantes a las 10.30 horas del día 30 de abril de 2020 para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al hecho se formule para constancia y a fin de que sus efectos legales correspondientes, a continuación publican y firman el presente documento a los que intervinieron en este acto entregándose la escopia de la misma y se pondrá a disposición de los interesados vía electrónica a través del sistema de Contranet asimismo se fijará un ejemplar de esta acta para la consulta de los interesados en las oficinas de la convocante ubicado en Pericérico Paseo de la República número 7040 Colonia de los Ejitos Código Postal 51.180 Murillo, Michoacán el acta estará visible del día 13 al 17 de abril de 2020 en su caso hechos relevantes y manifestaciones en aquella lugar último párrafo del artículo 60 del reglamento de la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el director general ingeniero Roberto Espinosa Quintino el subdirector de obras maestro de ingeniería Armando Balistero Esmero el área requiente presidencia general de carteras alimentadoras el ingeniero Ramiro Macías Pedraza el bloque interno de control en el SST no asistió por la unidad de asuntos jurídicos licenciados por la Secretaría de la Función Púfija no asistió por el Colegio de Ingenieros Civiles en el Estado no asistió por la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción no asistió por la Rectoría de la Universidad de Chocana de San Nicolás de Hidalgo no asistió empresas participantes IAA SADCB representada por Virginia Alejandro Pérez Castañón que lucen construcciones SADCB representada por Clarissa Guerrero López Grupo Luis Miguel Almanza Zamora y SINCA Consorcio Ingeniería Civil y Arquitectura SADCB representada por Luis Miguel Almanza Zamora Constructora Capital SADCB representada por José Luis Lascano II Inmovilidad Plamar SADCB representada por Ingeniero Rodolfo Quintero Márquez Construcciones Covimex SADCB representada por el Contador Público José Socorro y el Presultado Grupo Arisa Proyectos Estudios y Construcciones SADCB y Supremex SADCB representada por Reina Salsa Aguiar Grupo Pinzones y Construcciones SADCB y Grupo Edificador Baez SADCB representada por el Antitejo Félix Alfonso Simba Vávila Israel Israel Betana Morales representada por Renato Luis Bernato Pérez Rosas Constructura y el Redador Carlos SADCB representada por Francisco Suárez Vega Sola Construcciones SADCB representada por el Artejo Salvador Torá Servín ¿Alguna duda o algún comentario con relación a la ACA? A continuación se pasa para su público SADCB Gracias. 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 Gracias.